Buenos días Señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, con tu luz que en mi ventana brilla. Buenos días Señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias Señor por la vida. Haré nuevos planes para construir, el amor que gane lo voy a compartir. Haré nuevos planes para construir, el amor que gane lo voy a compartir. Buenos días Señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, con tu luz que en mi ventana brilla. Buenos días Señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias por tus bendiciones, te doy gracias Señor por la vida. Pienso enamorarme, voy a ser feliz, debo acostumbrarme a dar más que a pedir. Pienso enamorarme, voy a ser feliz, debo acostumbrarme a dar más que a pedir. Buenos días Señor, buenos días, te doy gracias por tu compañía, por brindarme nuevas ilusiones, con tu luz que en mi ventana brilla. Buenos días Señor, buenos días, con profunda emoción y alegría, te doy gracias Señor por la vida.